Bueno, para este video voy a ir a la página 151, alguno de los ejercicios de esa página y ir resolviendo ecuaciones con múltiples pasos. Por ejemplo, la primera parte que vamos a trabajar es que vamos a sumar todo lo que tenga términos comunes, términos iguales, términos semejantes. Así que 8 más 4, entonces A es igual a 144. Ahora, estoy multiplicando el 12 por la A, así que para eliminar ese 12, tengo que entonces dividir por 12 en ambos lados. Así que A es igual a 12. Por ejemplo, el 7 en esa misma página, aquí tengo dos términos semejantes, tengo 4A y tengo A, eso se va a convertir en 3A, 4 menos 1 más 1 es igual a 19, ahora tengo este más 1 aquí. ¿Verdad? Recuerda que la idea de resolver ecuaciones es despejar para la variable, es decir, dejar la variable sola. Por lo tanto, mi próximo paso aquí es que voy a restar uno en ambos lados. Bueno, aquí me queda 3A es igual a 18. Y después voy a dividir entre 3, así que A es igual a 6. En esa misma página voy a seguir y puedo coger, por ejemplo, el ejercicio 8, que me quede que 18 es igual a B menos 7B. Nuevamente voy a simplificar aquí términos semejantes, así que queda 18 es igual a negativo 6B, divido entre negativo 6, así que B es igual a negativo 3. El ejercicio 9, por ejemplo, el ejercicio 9 dice, Bill y Jasmine together have 94 glass marbles. Bill has 4 more than twice as many marbles as Jasmine. If Jasmine has m marbles, then Bill has 2m plus 4 marbles. Solve the equation, m plus 2m plus 4 equals 94. Vamos a resolver esa ecuación primero para saber m. 2m más 4 es igual a 94. Así que 2 más 2, m más 2m es 3m, más 4. Voy a restar el 4 en ambos lados. Así que 3m es igual a 90 y dividiré entre 3m es igual a 30. O sea, que significa que Jasmine tiene 30 marbles. Ahora, me falta buscar cuántas tiene Bill. Así que Bill voy a sustituir en 2 por 30 más 4. Es decir, lo estoy sustituyendo aquí. Así que 60 más 4 es igual a 64. Ahora, cuando tengo ejercicios como el 10 y el 11, y lo mismo acá abajo con el 22 y el 23, me dice, the sum of two consecutive integrals is 131. O sea, que me está diciendo que tengo números consecutivos. Es decir, que, por ejemplo, si tengo el número n, mi número próximo, el número consecutivo próximo, va a ser n más 1. Si yo sumo esos dos números, esto es igual a 131. Así que tengo 2n más 1 es igual a 131. Menos 1 a ambos lados, se quedó n, es igual a 130. Y dividiendo entre 2, n es igual a 65. Ahora, pues, tengo el número 65 y el número 66. El 11. The sum of three consecutive even integrals is 60. Este even es bien importante, ¿no? En el 10, hablaba que eran consecutivos. En este me está diciendo que son pares. Por lo tanto, va a ser el número n. Después va a ser el número 1. Si este número es par, vamos a decir que 2, mi próximo número par, va a estar dos números después. O sea, que el próximo número par va a ser 2n más 2. Y el próximo número par va a ser 2n más 4, ¿verdad? Porque va a ser 2 a este número de n más 2. Le voy a sumar 2 más. Así que sería n más 2 más 2, que sería n más 4. Por cierto, esto aplica igual cuando es un número impar. Así que ahora sumo 2 más 2n más 2n más n más 2, más n más 4, es igual a 60. Así que me queda 3n más 6, igual a 60, menos 6 en ambos lados. 3n es igual a 54. Divido entre 3, significa que n es igual a 18. Por lo tanto, mis números van a ser 18, 20 y 22. Vamos a ver algunos con la propiedad distributiva. Vamos a ver, por ejemplo, el... Vamos a hacer el 14 aquí. El 14, el número es 3, por 2x más 1, más x es igual a negativo 39. Así que me queda 6x más 3, más x es igual a negativo 39. Como notaste, estoy multiplicando este 3 por el 2 y 3 por el 1. Así que ahora sumo términos semejantes. 7x más 3 es igual a negativo 39, menos 3 en ambos lados. 7x es igual a negativo 42. Y divido entre 7, así que x es igual a negativo 6. Vamos a hacer el número 15. El número 15 dice m más 4, por 2m menos 3 es igual a negativo 3. Así que me queda m más 8m menos 12 es igual a negativo 3. Me queda 9m menos 12 es igual a negativo 3. Así que sumo 12 a ambos lados. Así que 9m es igual a 9. Y divido entre 9, así que m es igual a 1. Vamos a hacer 2 más, entonces vamos a hacer el 16. Y entonces el 16, a pesar de que es más fácil comparado con los últimos, es que quiero demostrar algo, porque dice que resuelvas y verificas. Así que aquí me va a quedar 5x menos x, me queda 4x, igual a negativo 12. Entonces, términos semejantes. Ahora entonces divido entre 4 a ambos lados, así que x es igual a negativo 3. Ahora, para verificar, voy a sustituir en la ecuación original este número. Para cada x es que me queda 5, pues negativo 3 menos negativo 3 es igual a negativo 12. Así que me queda negativo 15 más 3 es igual a negativo 12. Negativo 15 más 3 es igual a negativo 12. Por lo tanto, está correcto. Vamos a hacer uno más, vamos a buscar uno con multiplicación, con distributivo. Así que voy a hacer el 21. 8 menos 3 por x menos 4 es igual a 4. Así que voy a empezar por distribuir. Y en este caso es bien importante, ¿verdad? Que este negativo que está aquí, este negativo, le pertenece a ese 3. No es solamente un signo de resta. Por lo tanto, estoy multiplicando negativo 3 por negativo 4. Y me va a quedar positivo 12. Es igual a positivo 4. Términos semejantes ahora es el 8 y el 12. Así que negativo 3x más 20 es igual a 4. Resto 20 en ambos lados. Así que negativo 3x es igual a negativo 16. Y ahora divido aquí entre negativo 3. Así que x es igual a 16 sobre 3. Y vamos a revisar eso sustituyendo nuevamente, ¿verdad? O sea que la verificación va a ser 8 menos 3 por 16 sobre 3 menos 4 es igual a 4. En este caso, te recomiendo primero distribuir en vez de sumar, restar aquí. Porque para restar aquí adentro tengo que buscar un denominador común. Así que me queda 8 menos 3 por 16 sobre 3. Estos 3 van a cancelar. Así que me queda 16. Así que ahora entonces multiplico 3 por negativo 4. Así que me queda positivo 12. Es igual a 4, ¿verdad? 8 menos 16. Me queda negativo 8 más 12. Es igual a 4. Así que 4 es igual a 4. Eso es todo.